Bueno, Miguel, buenas tardes. ¿Estás escuchando bien, Miguel? Sí, sí, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la jornada. Si les parece bien, vamos a hacer un poco una introducción y nos ubicamos en este ciclo de desertaciones. Buenas tardes a todo el equipo de gente que nos acompaña en esta capacitación. Quienes hablan, soy Abel Senglusen, estoy trabajando en la dirección de lechería y agricultura de la Secretaría de Agroalimentos. La Secretaría de Agroalimentos, la cual el secretario es el médico veterinario Jorge Torelli, bueno, junto con él y todo el equipo de Sanidad Animal, se está haciendo un trabajo en donde se está dando mucho énfasis a todo el programa de Carne Santa Vecina 2030. Y dentro de tantas patas que tiene este programa con todas las aristas que puede tener, nosotros consideramos que uno de los puntos importantes es también la jornada de capacitación. Y en este marco creo que es un muy buen momento para hablar justamente de proteínas de origen animal y su impacto dentro del panorama internacional. O sea, creo que es más que importante considerar eso. Yo realmente le agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Aquí hay gente profesionales, hay gente representante de instituciones como CARFE, CRACO, Inagro. Agradezco mucho también al Colegio Veterinerios que nos prestó toda la plataforma para poder hacer todas estas invitaciones. Y obviamente el colegio es nuestro gran aliado donde tenemos un nicho importante de veterinarios, los cuales son en gran parte corresponsables del plan en la parte operativa sobre todo. Sé que también hay muchos colegas de la otra parte que es ingeniero agrónimo, así que bueno, realmente espero de corazón que esta jornada sea aprovechada por, aparte tenemos Miguel Cairala, un licenciado que realmente tiene un currículo muy importante y un gran conocedor del tema. Así que la reunión no va a durar más que 30, 40 minutos, su exposición, según lo que él me dice. Y después lo bueno va a ser las preguntas. Así que bueno, aprovechemos a medida que avanza la desertación, poner en el chat la pregunta. Nosotros cuando él termina vamos a ser unidos y vueltas. Así que bueno, Miguel, la pantalla es toda tuya y adelante. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todos los participantes. Voy a tomarme un segundito para compartir mi pantalla y tener algunas diapositivas para ir comentando los temas que vamos a ir exponiendo. La idea básicamente es lo que charlamos con el doctor Torelli, es abordar la demanda de proteínas de origen animal desde el punto de vista más del mercado internacional, pero teniendo en cuenta la capacidad productiva de la Argentina, porque sin oferta, por más demanda que haya, no hay forma de que lleguemos a abastecer a esos consumidores. Así que es un poquito ver qué podemos ofrecer nosotros y un poquito ver qué nos está pidiendo el mundo, básicamente China, y ver algunos cuellos de botella más allá de algunas coyunturas que tenemos actualmente en la Argentina, que son por ahí bastante más severas de lo que uno lee en los diarios todos los días. Así que un poquito voy a hablar de estos temas, así que voy ya yendo a mi presentación. Ahí estamos, pantalla completa. Perfecto, bueno. Primer tema que tenemos que ver nosotros es qué tenemos en el campo, porque si no tenemos vacas, perneros y novillos en los campos, difícilmente podamos mandar camiones con hacienda terminada para faena a los frigoríficos y encarar el proceso productivo que luego de varias etapas terminan los consumidores no solo de la Argentina, sino de todo el mundo. Y realmente no estamos bien con esta primera etapa porque el stock bovino ha venido cayendo en las últimas dos mediciones que ha realizado el SENASA. Habíamos tocado unos 55 millones de animales al comienzo del año 2019, hoy estamos un millón y medio por debajo en 53 millones y medio. Si comparamos con el año pasado, tenemos más o menos la misma cantidad de vacas, pero tenemos medio millón menos que en 2019, y lo que más se ha visto afectado en los últimos dos años ha sido el tema de los terneros. Clima adverso mediante, hemos caído en las producciones de terneros de casi 15 millones en el año 2019, destectados en 2020, a 14 millones 300 en este año 2021. Esto afecta no solamente la capacidad de producir este año, sino también compromete el nivel de faena del año 2022. La caída ha sido bastante particular en el tema terneros porque tanto vacas como novillos y vaquillonas se han mantenido con un nivel de estabilidad bastante mayor. Acá claramente tenemos el impacto de dos primaveras secas sobre la tasa de preniez y como consecuencia de eso, los precios de terneros. Entonces, decir que tenemos 700.000 terneros menos es estar hablando de aproximadamente una capacidad de faenar solo por la categoría de terneros de unos 400.000, 500.000 en un año, lo que debemos sumar por cuestiones, ya que van más por el tema de la decisión de los productores, más lo que ha implicado la retracción de la demanda de vacas en estos últimos dos o tres meses, que es una tasa de faena de hembras que está dos puntos por debajo de la que teníamos en el año 2020. Combinados estos dos factores, una menor producción de terneros con una decisión de ofertar menos vacas para faena, tenemos una faena estimada en este año 2021 que va a estar aproximadamente en 700.000 cabezas por debajo de los 14.000.000 registrados en el año 2020. El stock bovino, si lo analizamos por regiones, aquí dice cuatro regiones. En la región norte se ha dado una caída importante del stock, básicamente menor producción de terneros, pero también ha caído en la región norte el número de vacas. Yo arbitrariamente tomé como región norte Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa. Después tenemos en la región andina y patagónica, que es la menos importante, o sea, en términos de stock no tiene relevancia casi, pero también se ha provocado una leve caída. Y las dos regiones principales son la región centro y la provincia de Buenos Aires. La región centro, que yo arbitrariamente nuevamente he tomado las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa, dejando a Buenos Aires aparte como principal provincia ganadera del país, tenemos prácticamente estabilidad en el stock bovino, en lo que llamé región centro. Particularmente en el caso de Santa Fe se dio un crecimiento del stock del 0,8%, siendo una de las pocas provincias del país, de las principales en términos del stock ganadero, que ha tenido un crecimiento de su stock, y caen en la provincia de Buenos Aires, básicamente debido a una menor participación de los terneros, una menor producción de terneros, perdón. Entonces tenemos caída a nivel nacional, básicamente explicada por una caída en el norte del país, acá el clima jugó también un papel importante, porque las mayores caídas se dan sobre todo en la zona de Corrientes Chaco, y también en Salta, aunque en menor medida, y en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos una caída de la producción de terneros, que es prácticamente dos de cada tres terneros que se han perdido a nivel nacional, se han perdido en la provincia de Buenos Aires, comparando el año 2021 con el año 2020. O sea, el tema stock no ayuda a que la oferta de los próximos meses, y también el próximo año, peguen una vuelta hacia arriba y podamos producir más y abastecer con mayor cantidad de kilos de carne, tanto al mercado interno como a los mercados internacionales. Así tenemos que hasta el año 2020 venían creciendo las exportaciones, y la producción si bien creció entre los años 2016 y 2017, hasta llegar a una estabilización en el año 2018, ahí paró de crecer. Y en el año 2018, como base, teníamos una exportación que ya se había recuperado de los mínimos del periodo 2010-2016, que rondaban las 200.000 toneladas, se había recuperado a 550.000 toneladas, porque ahí empezó a traccionar lo que es la demanda china. Hasta ese entonces, si bien teníamos múltiples causas que restringían las exportaciones, sobre todo algún tipo de medidas que ponían alguna restricción cuantitativa sobre exportaciones, lo que no teníamos en ese momento tampoco era la demanda china como para saber realmente si era exportaciones bajas por falta de demanda internacional o exportaciones bajas por una decisión política tomada en la República Argentina. Cuando aparece China como un gran jugador en la demanda internacional de carnes, a partir del año 2018, las exportaciones se incrementan significativamente, pero la producción se mantiene relativamente estable. Y lo que pasa en 2019 y 2020 es que siguen creciendo significativamente las exportaciones, llegando hasta los 900.000 toneladas el año pasado, pero no se recupera el nivel de producción que se mantiene levemente por encima de los 3 millones de toneladas. O sea, lo que tuvimos es un crecimiento de las exportaciones a extensas del consumo doméstico, que cae bastante, de unos 58 kilos aproximadamente, a menos de 50 en el año 2020. Este año 2021, al menos hasta el fin del mes de mayo, la situación pintaba para que sigan creciendo las exportaciones en un contexto de una menor producción de carne bovina que en el año 2020. Esta tendencia se seguía manifestando en los primeros 5 meses del año con una proporción aún mayor de la carne producida destinada a los mercados externos, un consumo que se había derrumbado por debajo de los 45 kilos. Sin embargo, ahora tenemos las restricciones cuantitativas que nos han restringido las exportaciones, tanto en los meses de junio como julio, a un nivel que está más o menos un 30% por debajo de los primeros 5 meses del año. ¿Qué pasará de ahora en adelante? Vamos a discutirlo por ahí un poco más en las preguntas del final de la disertación, pero lo que uno tendería a suponer es que se recuperarían los volúmenes, proporcionalmente hablando, asignados al mercado interno. O sea, estamos más o menos en una proporción de 70-30 en los primeros 5 meses del año, si 70 ha consumido o 30 ha exportado, y ese número tendría que estirarse hasta un 75-25 o hasta cerca de 80 quizás. Veremos la dinámica de los próximos meses y cómo se resuelve del 31 de agosto en adelante la limitación cuantitativa que hoy sufren las exportaciones de carne vacuna. De todos modos, hablar de caída del consumo de carnes, y aprovechando que el ciclo de disertaciones es no exclusivamente de carne vacuna, no es del todo cierto, porque toda la caída del consumo de carne vacuna de alguna forma ha sido reemplazada por otras proteínas de origen animal. Si tomamos el año 2003 como periodo base, casi todo lo que se consumía de carnes en la Argentina era carne vacuna, con una participación bastante chiquita de la carne aviar, de menos de 20 kilos, o sea, 60 de carne vacuna, 20 de carne aviar, redondeando, y unos 5 kilos de carne de cerdo. El consumo entonces del año 2003 estaba, sumando todas las carnes, entre 80 y 90 kilos de carne por habitante al año. Llegamos a un máximo aproximadamente en el año 2003 a 2015, donde en la Argentina se consumían entre 110 y 120 kilos de proteínas de origen animal por habitante al año, ¿no? Ya la carne vacuna tenía una participación más baja, estaba entre los 55 y los 60 kilos, ya había crecido la carne aviar por encima de los 40 kilos por habitante al año, y se había dado el comienzo del ciclo expansivo de la producción de carne por ciudad en la Argentina, y el consumo por habitante al año ya duplicaba el de 2003, que superaba los 10 kilos, e incluso cerca de los 15 en alguno de esos años. Luego, vinieron varios años de crisis económica, o sea, 2016, 2018, 2019 y 2020 también, han sido años de contracción del producto bruto, y por lo tanto del ingreso de los argentinos, por lo cual el consumo de carnes cae, aunque cae marginalmente. No vuelve a los 85 kilos del año 2003, sino que cae apenas por debajo de los 110 kilos por habitante al año. Y la caída de este consumo se da básicamente en la carne bovina, que se recorta hasta los 50 kilos por habitante al año, pero se mantienen los consumos por habitante de carne aviar, y crecen, siguen la tendencia de crecimiento, los consumos de carne porcina. Entonces, por ahí, pensando un poco, restringir las exportaciones implica volcar más carne de vacuna al mercado interno, pero con una visión sesgada hacia que el consumo de carnes es exclusivamente carne de vacuna, porque estamos agregándole una ingesta de pertenidas de origen animal de ya 110 kilos, pensemos que en Europa está por debajo de 100 kilos, en Estados Unidos está apenas por encima de los 110 kilos, y en Asia, ni hablar que no llega a los 70 kilos, la ingesta de proteínas de origen animal por habitante al año. O sea, el argentino tiene garantizada su provisión de proteínas de origen animal, y por ahí poner más carne de vacuna a precios bajos, por llamarlos de alguna forma, en el mercado interno, atente contra el desarrollo de la cadena porcina, que está realizando fuertes inversiones y creciendo también en lo que es el abastecimiento de la demanda interna de carnes rojas. Pensar un poco este tema antes de tomar algunas decisiones sería importante porque no es solamente poner un producto sobre la mesa, sino los efectos colaterales que podría tener sobre otros productores que están invirtiendo, transformando granos en carnes en varias provincias del centro del país, y desarrollando todo lo que es la producción porcina con muchas posibilidades también de inversión en capacidad industrial, porque es una cadena inmadura, por llamarlo de alguna forma, que tiene todo por desarrollarse también y abastecer cada vez una proporción mayor de lo que es el consumo de carnes en nuestro país. Las exportaciones es básicamente la demanda china, lo que las está motorizando, y vemos en el gráfico de la izquierda el tipo de productos que se va incrementando la exportación. La parte roja de abajo es lo tradicional que exporta Argentina, los cortes enfriados sin hueso, que es básicamente lo que nos demanda la Unión Europea, el contingente Hilton, la cuota 481, y básicamente también corresponde a lo que mandamos al mercado de Chile, que es uno también de los principales mercados que demanda carne enfriada en el caso de las exportaciones argentinas. Chile no es que demanda enfriado por una cuestión de calidad, sino por una cuestión de logística. Cuando analizamos también los mercados de carnes, no todo es el producto en sí, sino cómo llevarlo del productor al consumidor. ¿Por qué Chile demanda enfriado? Porque el método de transporte de la carne a Chile no es marítimo, sino que es por camión. Y es mucho más económico mandar un camión con un sistema de refrigeración a un grado 4 bajo cero, que congelar y descongelar llevando la mercadería a menos 18 y luego en Chile tener que descongelarla. Como los tiempos de viaje no exceden la semana o como máximo, dependiendo también de las condiciones en los pasos fronterizos de alta montaña, es mucho más práctico refrigerar la mercadería y llevarla de los frigoríficos argentinos a los centros de distribución en Santiago vía camión. Cada camión aproximadamente carga unas 22 toneladas de carne, por lo cual en algunos meses de alta demanda de Chile, como puede ser justamente en los meses de agosto y septiembre, que por una cuestión estacional Chile puede demandar hasta 4.000 toneladas de carne argentina, estamos hablando de un flujo importante de varios camiones que están moviendo carne de un lado a otro de la cordillera. La otra parte relevante es la parte violeta, que es la parte de arriba del gráfico, que es básicamente la demanda china. Como comentaba antes, al no estar el mercado chino activo, lo que teníamos básicamente en los años 2015, 14, 15, 16, era la demanda de congelado de mercados conocidos por nosotros como el caso de Israel, básicamente, todavía Rusia era un destino de nuestras exportaciones, aunque cada vez Rusia nos estaba comprando menos carne, y cuando aparece la demanda china, básicamente en el año 2018 en adelante, es mercadería congelada. De acá otra vez la cuestión logística tiene un rol importante en explicar por qué China compra suelo congelado. Básicamente es por una cuestión de durabilidad del producto. Cuando uno envía congelado, tiene una vida útil aproximadamente de 180 días, por lo cual, piensen que mandar un barco a China entre que, del momento de faena hasta que está el contenedor congelado en depósito aduanero en los puertos, hasta que se sube al vapor, da toda la vuelta al mundo, prácticamente, hasta llegar a China pueden pasar unas 14 semanas, por lo cual, enviar un producto enfriado con una durabilidad de entre 90 y 120 días, le da muy poco margen a la comercialización para la distribución y el consumo en China, por lo cual, casi obligadamente Argentina tiene que venderle el producto congelado con destino del mercado chino, más allá de que sean productos de baja calidad como carne para destino manufactura o algún producto de alta calidad que también se hace, China no solamente nos compra carne de vaca manufactura, sino también algunos cortes de mayor valor, tienen mucho, está muy bien valuado en el mercado chino, cortes como el peseto o también en algunos casos para el segmento de hoteles y restaurantes, también colocamos algunos productos de alto valor como bifes angostos y anchos. Y ahí vemos en el medio una franjita verde, eso es la carne con hueso. En el caso del crecimiento que se da del producto carne con hueso se da desde fines del año 2019 y se nota bien en el año 2020 que es cada vez mayor la participación de este segmento y esto se dio por la apertura del mercado chino para la carne con hueso de Argentina pero Argentina envía un poco de carne con hueso lo que más envía es hueso. Ahí tenemos un ejemplo más de aprovechamiento integral de lo que es el bovino con el mercado chino. El hueso que habitualmente tenía que hacerse un rendering y venderse para hacer harinas o algún otro subproducto en la Argentina hoy tiene una excelente oportunidad de comercialización en China se vende básicamente el hueso de pierna el hueso de espalda que sea el hueso de pierna de la parte trasera del animal el hueso de cuello y también toda la plancha de huesos del pecho los huesos más caros que son los huesos del cuello del animal pueden llegar a valer hasta entre 1800 y 2000 dólares la tonelada por lo cual es una salida redituable para un subproducto como el hueso y el mercado chino los aprovecha y ha sido un buen destino de esto como contracara en la foto de la derecha o la imagen de la derecha vemos las exportaciones de carne argentina a China y a todos los demás países sumados vemos que la línea roja la parte roja de la barra es prácticamente la misma que teníamos en 2014 a 2017 lo que ha crecido dinamizando las exportaciones ha sido la demanda china ya que prácticamente todos los demás destinos de exportación no se han incrementado comparando estos últimos años con los años previos o sea la explosión de exportaciones argentinas es la explosión de las exportaciones de carne argentina a China todos los demás destinos tradicionales la Unión Europea Estados Unidos Chile e Israel no están comprando más volúmenes están comprando los mismos volúmenes incluso un poquito menos en el caso de Europa que se está experimentando en los últimos años una caída en la demanda de carnes dentro del continente europeo de carne vacuna específicamente y acá tenemos el mes a mes con la misma idea ¿no? la parte roja son las exportaciones a China y la parte celeste son las exportaciones al resto del mundo como consecuencia de las medidas restrictivas que empezaron a operar a fines del mes de mayo vemos que ya en junio y julio el volumen de exportaciones se recorta significativamente saquemos mayo que está muy arriba pero es una cuestión artificial porque también estadísticamente se computaron algunas operaciones de junio como correspondientes a mayo por el tema de la fecha de oficialización de los permisos que fue toda una discusión una vez que salieron las medidas restrictivas de las exportaciones pero comparemoslo con los primeros cuatro meses del año como parte de una idea de normalidad y sacando mayo veníamos haciendo en promedio peso más peso menos unas 50.000 toneladas peso producto y nos redujimos a 35.000 quiere decir que más o menos el 30% de las exportaciones argentinas de carne vacuna con las restricciones actuales hoy están afectadas por las medidas de cupo a las exportaciones ¿Qué tenemos dentro del cupo? Prácticamente es el promedio de exportaciones del segundo semestre del año 2020 aplicándole una fórmula del 50% y tomando el criterio de past performance o sea que hicieron en esos seis meses del 2020 cada una de las empresas se le da la mitad de esa performance y tomada como base mensual ¿No? Eso da más o menos unas 30 unas 30.000 toneladas peso producto por mes de lo denominado cupo exportador Fuera del cupo teníamos en un principio las cuotas 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 Hilton son casi 30.000 toneladas por año 29.100 y algo ahora con con el tema de que el Reino Unido salió de la Unión Europea tenemos la cuota 481 que en realidad competimos con Australia con Uruguay y Nueva Zelanda por todo el cupo extra Estados Unidos Argentina venía siendo unas 1.800 toneladas por trimestre pero con el tema del incremento de los costos de producción básicamente todo el tema del precio del maíz cayeron los encierres para cuota 481 y se redujo bastante la participación de Argentina en el último trimestre que empezó el primero de julio en esta cuota reduciéndose a menos de 500 toneladas y también tenemos la cuota de Estados Unidos que son unas 20.000 toneladas por año si sumamos todo este tema cuotas estamos en unas redondeando también no quiero ser demasiado preciso con esto en unas 5.000 toneladas adicionales más o menos por mes a lo que son las 30.000 toneladas del cupo a esto se sumó un nuevo cupo de 3.500 toneladas mensuales para el tema del kosher a Israel por lo cual ya a partir de agosto y también básicamente septiembre como mes completo estaríamos ya hablando de unas 38.500 toneladas como más o menos la representación del cupo mes a mes a lo cual debe sumarse todo el tema de los huesos con destino a China que no corren por dentro del cupo pero son los huesos no la carne con huesos los huesos que le mencioné el hueso de pierna el hueso de cuello y el hueso de espalda básicamente que son la nada despreciable suma de unas 4.000 o 5.000 toneladas mensuales que se exportan de huesos a China por lo cual estamos hablando que si se utilizara todo el cupo estaríamos en unas 40.000 toneladas mensuales antes de lo del kosher y en unas 43.500 con la ampliación del kosher veremos qué pasa el martes que viene qué tipo de resolución sale para terminar de delinear lo que sería el cupo en los próximos meses pero nos queda acá evidenciado que ni siquiera se usó todo el cupo tomando los productos que se han exportado en junio y julio por parte de las empresas ¿qué quiere decir esto? hay empresas que conocemos por ejemplo la provincia de Santa Fe tiene una larga tradición de grandes frigoríficos exportadores que hacen una operación tradicional compran la hacienda la faena ni la exportan por sí mismos son los dueños de la carne los que hacen el contacto con el importador y se ocupan de producir para abastecer estos negocios que seguramente hayan completado la utilización de su cupo no quiero poner marcas pero tenemos grandes empresas como Marfrig o Swift de origen brasilero en la provincia de Santa Fe o el frigorífico Free Art con dos plantas en la provincia o la planta de Gugues Rafael Alimentos varios frigoríficos tradicionales Matievich que si no Jorge se enoja varias plantas tradicionales que operan en la provincia de Santa Fe que se dedican a hacer un negocio tradicional pero tenemos algunos jugadores en el Gran Buenos Aires que se dedicaban a prestarle servicio a esta figura de matarife exportador que fueron tan polémicos en la discusión y acá tenemos seguramente por qué no se hace todo el cupo y es porque estas empresas seguramente se dedicaban a prestar servicios para usuarios que hacían el negocio de exportación y no cuentan con el capital de trabajo para poder hacer el cupo siendo ellos los propietarios del negocio de forma tradicional por lo cual ese cupo que antes usaban estas figuras de matarifes exportadores algunos han quedado fuera del negocio también porque declarando a los valores de referencia y con los mayores controles que ha impuesto el estado el negocio no les debe cerrar tampoco como antes cuando cuando en lugar de exportar perdón al dólar de 97 y algo está bien mayorista menos el nuevo de retención este de 88 89 lo hacían al dólar de 170 180 pesos por supuesto que con ese dólar los negocios cerraban mucho más que con el dólar oficial menos las retenciones y aquí tenemos algunos efectos además del control sobre el comercio exterior y la puesta en práctica del rol de contralor del estado el frigorífico tradicional sigue realizando su negocio seguramente ocupe la mayor parte de su cupo asignado en estas restricciones a las exportaciones pero otras figuras prácticamente han salido del negocio y no no consiguen estos matarifes que estén dispuestos a seguir operando en las circunstancias actuales China principal mercado de principal mercado de importación del mundo en el tema de carne bovina si ya estamos hablando prácticamente que China acá la escala está en kilogramos pero es acá los últimos terceros no más China está importando en el orden de las 150 a 200 mil toneladas promedio mensuales de carne vacuna esto es un número sideral si pensamos que Argentina exportaba esto hace cuatro años en todo un año imagínense lo que significa mover toda esta cantidad de contenedores por los puertos chinos y acá la logística va a ser uno de los temas más desafiantes para el comercio con China en los próximos años el 65 75% ahora se agudizó más la dependencia de Sudamérica en 2021 provienen de los tres países de Sudamérica de las importaciones chinas de carne vacuna el principal abastecedor es Brasil en segundo lugar venía Argentina posiblemente Argentina con las restricciones quede en un mismo escalón en términos de volúmenes que Uruguay en los próximos meses acá tenemos datos de importaciones de China tengamos en cuenta lo que les mencioné las 14 semanas que lleva a mover la carne de Argentina hacia China por lo cual lo que entró a China en julio salió de Argentina entre abril y mayo por lo cual todavía no se ve acá el efecto de las restricciones sobre las exportaciones de Argentina o sea que venimos acá un poquito retrasados en lo que es la foto de ver las importaciones chinas y después Australia y Nueva Zelanda están con una participación cada vez más baja y aparece un nuevo jugador en el mercado chino que es Estados Unidos Estados Unidos es ese pedacito naranja del gráfico que si vemos los primeros meses de 2020 no existía Estados Unidos entra con fuerza a partir de enero febrero del 2021 y en el segundo trimestre ya va creciendo significativamente en los volúmenes que está colocando en China Estados Unidos ocupó el papel de Australia básicamente de poner la mercadería de más alto valor en el mercado chino pensemos que Argentina vende el congelado sin hueso a 5.000 dólares la tonelada y Estados Unidos lo está colocando a cerca de 10.000 dólares la tonelada por lo cual está abasteciendo un segmento de mucho mayor poder adquisitivo en el mercado chino con una mercadería con una percepción más alta de calidad que la que le vendemos los países de Sudamérica hoy en día el consumo premium en China que antes lo manejaba Australia hoy está siendo dominado por Estados Unidos y acá tenemos lo que comentaba recién la creciente participación de los países de Sudamérica la de izquierda son las importaciones de 2021 las de la derecha las de 2020 tomando enero a junio y vemos que Brasil es el principal abastecedor crece con respecto al año pasado Argentina se mantiene Uruguay se recupera en dos puntos porcentuales aparece Estados Unidos y los que se reducen son básicamente Australia y Nueva Zelanda como abastecedores de China China además es un gran importador de carne de cerdo y el cerdo explica todo en China porque es la principal proteína de origen animal consumida en 2020 China consumió 45 millones de toneladas de carne de cerdo importó a razón de medio millón de toneladas mensuales en los primeros meses de 2021 el principal origen de las importaciones de cerdo de China son los países de la Unión Europea en segundo lugar Estados Unidos y en menor medida Brasil cuando tuvieron el problema grave con la con la peste porcina africana se redujo la capacidad de producción de cerdo en China de 60 a 40 millones de toneladas por año comparando el 2018 con el 2020 solamente pudieron importar unas 5 a 6 millones de toneladas por lo cual quedó un bache perdón un bache de 15 millones de toneladas sin consumo de carnes o sea cayó el consumo de carnes en China porque la capacidad de producción de cerdo de todo el resto del mundo no alcanzaba a satisfacer el recorte de la producción de China o sea menos 20 millones de toneladas por peste porcina africana y apenas siendo la aspiradora de carne de cerdo del mundo pudieron abastecerse de menos de la tercera parte de ese volumen de carne importada por lo cual hubo una una caída muy fuerte del consumo de carnes en China y como consecuencia de eso una suba muy fuerte de los precios del cerdo esto es el precio del cerdo vivo perdón en China que se da una subida muy fuerte en el año 2019 como consecuencia de la explosión de los casos de peste porcina africana una caída que por lo que fue el COVID en China pero que se recupera rápidamente o sea el precio del cerdo queda estabilizado en niveles altos pero ya en 2021 se observa una recuperación muy fuerte de la producción de carne de cerdo hoy China recuperó 15 de las 20 millones de toneladas de producción de carne de cerdo que había tenido por lo cual hoy día las importaciones son capaces de tapar el bache en la producción local de carne de cerdo y el mercado de carne de cerdo en China está completamente abastecido y el consumo tiende a volver a las 60 millones de toneladas pre-peste porcina africana y eso ha caído ha impactado negativamente sobre el precio del cerdo que se ha reducido prácticamente de 45 estos son la moneda china ¿no? el remenbi que es el yuan pero se llama remenbi no me quiero meter en eso porque no sé realmente cómo es pero cae de 45 a 15 por kilogramo esta caída en el precio del cerdo está impactando ya en las importaciones de carne de cerdo de China que se han desacelerado fuertemente desde el comienzo del segundo semestre del año los precios también han caído fuertemente y hoy tenemos que como consecuencia de la caída del precio del cerdo interno en China hoy los precios de importación están por debajo de la línea de flotación tanto para Estados Unidos como para Europa acá perdón que son gráficos robados a una colega de Estados Unidos pero es más fácil que intentar hacerlo yo esta caída del precio del cerdo hace que hoy ya no sea rentable para los productores porcinos en Europa y en Estados Unidos hacer un match de costos para abastecer al precio que hoy se paga el cerdo en China o sea un importador si tiene que traer carne de cerdo no la puede traer a más de lo que es el costo interno porque si no la tiene que vender a un precio inferior al que la compró en el mercado interno chino por lo cual está pasando por la importación de carne de cerdo en consistencia con estos precios que son la tercera parte que creo que se registraban hace dos años esta depresión tan fuerte del precio del cerdo en China hace que los países europeos sigan vendiéndole cerdo a China porque no tienen alternativa básicamente no hay quien les absorbe esos volúmenes de carne de cerdo producidos pero están en una situación de quebranto o sea no dan los números con los valores del cerdo que hoy paga China y los costos de producción en la Unión Europea donde la mayoría de los piensos tiene también origen en la importación o sea lo que comen los cerdos es en poca proporción producido dentro de la Unión Europea por lo cual el problema es más grande Estados Unidos si ha desarrollado alternativas y está creciendo muy fuertemente en otros mercados asiáticos como Vietnam y Filipinas ¿cuál es la ventaja de Estados Unidos? su exposición al mercado chino era prácticamente de un millón de toneladas exportadas en el año 2020 contra una producción de carne de cerdo que creo que son 25 o 30 millones de toneladas por lo cual su exposición era relativamente baja básicamente porque tiene un importante mercado interno y una buena diversificación de los mercados externos pero para Europa el impacto de esas 4 o 5 millones de toneladas colocadas en China es mucho más relevante por lo cual está siendo hoy el exportador más afectado por la caída de los precios internos en el mercado chino acá tenemos lo mismo la caída del precio en el mercado de futuros o sea que la proyección es que se siga manteniendo la tendencia de la baja de precio en China por lo cual este problema se va a seguir agudizando para Europa y acá tenemos otro problema que nos afecta a nosotros en Argentina mucho más de lo que pensamos y de lo que cuentan los diarios o sea se habla mucho de la restricción de exportaciones pero hay otro cupo invisible que es la falta de contenedores y sobre todo contenedores rífer que son los que tienen temperatura controlada para el comercio de productos frescos como es la carne vacuna el precio del contenedor rífer se incrementó cerca de un 50% anual comparando abril-mayo del 2021 con los mismos meses del año 2020 y la tendencia sigue siendo al alza ya estamos con precios que siguen creciendo y un contenedor que valía hace un año 1500 a 2000 dólares el contenedor o sea el refrigerado enteros de 40 high cubes que lleva más o menos unas 27 toneladas ese contenedor hoy vale cerca de 3500 por lo cual el tema de contenedores es uno de los desafíos más grandes que tienen todos los exportadores de productos que requieren refrigeración el precio del contenedor seco se disparó aún más la falta de contenedores es muy grande y este índice que elabora una publicación norteamericana lo muestra cada vez más al alza el precio ya está por las nubes y el índice de precios ni hablar ¿cuál es el problema acá? tenemos las navieras colapsadas porque hay varios factores que atentan contra la eficiencia en la operatoria en los puertos por el tema contenedores la unidad de medida para un barco portacontenedores es el TEUS es el equivalente a un contenedor de 20 high cube estos contenedores de 20 high cube son los chiquitos que llevan unas 13 toneladas de carne congelada y unas 11 y media de carne refrigerada un puerto mediano de China que estuvo parado la semana pasada por un caso positivo de COVID en uno de los empleados ese puerto que no es el más grande del área portuaria de Shanghai es una de las terminales grandes pero no la más grande operaba 7 millones de TEUS o sea 7 millones de equivalente al contenedor de 20 para que se dé una idea toda la exportación de carne y menudencias de la Argentina del año 2020 no llegó a los 60.000 TEUS por lo cual estamos hablando de que esa terminal solo en China es 100 veces más grande que todo el negocio de exportación de carne vacuna y menudencias de la Argentina en el año 2020 el tema de los contenedores está muy complicado porque los procesos debido al COVID se demoran mucho en China o sea la cantidad de contenedores es la misma que antes de la pandemia pero antes un contenedor podía estar parado 3 días 5 días y ya se liberaba la mercadería ahora puede estar parado 7 a 10 días por lo cual en la práctica las navieras cuentan con la mitad de contenedores porque China es lo principal en términos de origen y destino de todo el tráfico marino de productos frescos hay rutas navieras totalmente colapsadas como las del oeste de Estados Unidos a China por este tema o sea hay barcos que están a veces hasta 20 días esperando para ingresar a puertos en California o en China por el tema de que no disponen del contenedor o de la carga liberada para entrar o para salir de puerto por lo cual acá perdón por la palabra pero en el culo del mundo sufrimos mucho más las consecuencias de esto porque las navieras si tienen que cancelar una ruta ¿cuál cancelan? las largas y que les demoran mucho tiempo por ejemplo si un negocio naviero de la costa oeste de Estados Unidos más allá de las demoras que estoy marcando ahora a China le insume entre 14 y 18 días un negocio naviero de Argentina a China le insume más de 14 semanas sin ninguna duda va a priorizar las rutas cortas y de alta rentabilidad por lo cual hemos tenido bastantes cancelaciones en los últimos dos o tres meses de portacontenedores para llevar la mercadería a China y si esto no se resuelve pronto o sea la clave para resolver esto es o que China cambie su política respecto al COVID-19 que es básicamente una política de riesgo cero me aparece un caso cierro todo y va una más flexible como las que adoptaron más allá de todos los problemas que hemos tenido los países del hemisferio occidental que agilice la rotación de los contenedores o este problema va a seguir estando con una limitación muy grande a lo que es el movimiento de las mercaderías entre Sudamérica y el Lejano Oriente acá voy a finalizar mi presentación porque va a ser mucho más interesante pasar a las dudas y a las preguntas de ustedes muchas gracias bueno Miguel yo te hablo ya un poquito de lo que estuve escuchando realmente impresionante la cantidad de datos incluso el chat hay mucha gente que realmente quedó muy conforme con toda la presentación yo te hago una toco un tema yo después le doy lugar al resto que intente hacer algún intercambio me parece cuando empezaste la charla hablaste de que está disminuyendo el stock que eso bueno es uno de los principales problemas que tenemos para pensar en meterse en más mercados es la primera cadena que está que está complicada me parece Miguel a tu que te pregunta que yo te hago para que la la especifique que el norte el norte santa fe vos dijiste que es el que más entendí yo que tiene más bajo el stock no tanto el centro y bueno mencionaste la sequía por ahí no no me refería al norte del país el norte de santa fe adentro de la provincia de santa fe que ha sido una de las provincias que mantuvo el stock o sea creció incluso un 0,8% posiblemente el norte al estar más cerca de lo que es la realidad del chaco y de corrientes que la realidad del sur de santa fe haya tenido algunos problemas particulares pero las publicaciones por departamento no las analicé en detalle no te podría decir pero posiblemente si la sequía fue fuerte en el norte de santa fe las zonas de cría sobre todo de los departamentos de vera y el de tostado de 9 de julio yo soy de rosario por eso sé los departamentos hayan sido hayan estado más afectadas que por ahí la producción en la zona más cercana a la cuenca lechera que es la otra importante de santa fe claro yo también hablaba del norte de santa fe está bien por ahí no me aprecié bien pero sí y si te lo comento al revés si tenemos que pensar en planes ganaderos para aumentar el stock obviamente que es la primera que es decir con estos precios con estos precios se puede pensar en un plan de financiamiento y que impacte en subir porque claramente vos dijiste vamos a caer 700.000 cabezas fue así llegar a nivelar eso con una política pensada en no sé financiamiento mejora asesoramiento la sequía dejarla de lado dejemosla de lado ¿cierto? eso depende de arriba ¿qué medida pensás que puedes jugar en esto? sí primero el financiamiento es importante para cualquier actividad productiva eso siempre que haya financiamiento accesible va a ser para bien y no para mal la orientación del financiamiento depende también de lo que comentabas vos de que el plan esté elaborado por expertos y no solamente expertos en lo macro como puedo ser yo o algún técnico de acá de los ministerios en Buenos Aires sino por las estaciones regionales del INTA que saben realmente cuáles son los problemas puntuales de cada una de las zonas por el personal de lo que es el ministerio en cada una de las provincias que tengan lo que antes se llamaba extensionistas que son los que realmente saben que hace falta en cada matriz productiva porque no es lo mismo que que yo vaya a buscar una estancia de de 50.000 hectáreas por ahí en la zona de Ceres a que yo tenga que preguntarle qué necesita un productor de 200 vacas en Vera van a tener realidades muy diferentes aún produciendo en la misma zona y con por ahí con el mismo clima y con los mismos los mismos requerimientos de recursos forrajeros el financiamiento siempre va a ser importante pero orientarlo al crecimiento del estoque es más que nada orientarlo a la productividad de ese stock nosotros tenemos 23 millones de vacas y producimos 14 millones de terneros tenemos que empezar por ahí si no si no vemos que el primer problema es ese vamos a meternos en problemas más grandes porque supongamos que nos mantenemos ineficientes ¿no? producimos 225 kilos por animal si queremos producir 5 millones de toneladas como como pregona digamos el objetivo del plan ganadero delineado no tengo ninguna consideración sobre eso pero con la ineficiencia de eso significa faenar más de 20 millones de animales producir 5 millones de toneladas tenemos que ir a pesos más altos para que sea consistente con la capacidad industrial instalada de una faena de unos 18 millones o sea matemos más pesados si queremos faenar 5 si queremos producir 5 millones de toneladas pues si no hay que poner mucha plata en muchos lugares diferentes si es ineficiente y si seguimos con la con la ineficiencia en los rodeos de cría que tenemos 6,5 terneros cada 10 vacas si queremos faenar 20 y pico de millones de animales tenemos que producir 25 millones de terneros por año y si somos así de ineficientes tenemos que tener no sé 40 millones de vacas y si tenemos 40 millones de vacas viene las naciones unidas a decirnos ustedes son los enemigos número uno del cambio climático por lo cual hay que pensar integralmente la solución y la eficiencia yo creo que tiene que ir adelante de lo que es aumentar el stock genéricamente claro Miguel bueno voy a dejar un poco el lugar no sé si Cecilia pero para lo que recién dijiste claramente es la eficiencia una pata clave yo totalmente coincido y con verdadero extensionista capacitado para cada zona y después hablaste del peso de faena coincido pero bueno Cecilia vos me estabas escuchando porque estabas sí Miguel tengo algunas consultas las piste contestando que se vendían unas 600.000 toneladas al exterior antes del cierre de las exportaciones cuántas toneladas se venden en el mercado local si son toneladas peso producto que las estadísticas de comercio exterior son siempre en toneladas netas la conversión a res con hueso es para compararlo con el consumo interno esas 600.000 fueron 900.000 res con hueso y el año pasado produjimos 3.150.000 por lo cual por lo cual quedaron 2.250.000 aproximadamente a disposición del mercado interno en una proporción cercana a 70-30 70 mercado interno 30 mercados internacionales este año seguramente caigan un poco las exportaciones no mucho porque los primeros 5 meses venían venían bastante fuerte y seguramente a partir de septiembre se recuperen porque la ampliación del tema del cupo de Israel implica liberar aproximadamente un 10% de lo que es ese 50 que se estableció linealmente sería convertirlo en 63% en lugar de 50 agregar las 3.500 toneladas del mercado de Israel por lo cual más las cuotas lo que hablaba yo de que junio y julio fue un 30% abajo el año pasado de septiembre en adelante implica pensar en algo más parecido un 15-20% abajo del año pasado y no 30-30 y pico cerrando exportaciones este año podrían andar alrededor de 800.000 por ahí un poquito menos por ahí un poquito más dependiendo de cómo se vayan comportando por un lado las resoluciones y por otro lado la disponibilidad de hacienda que como dije al principio hoy es más difícil conseguir hacienda por ahí que administrar cupos faltan novillos para hacer Unión Europea ya pasó el tema de la vaca o sea en este momento estacionalmente hay menos vacas porque están ya pensando los productores en el próximo servicio la cuestión climática siempre juega un papel en esto veremos cómo viene la primavera o sea más allá de los pronósticos sabemos que puede llover a pesar de que haya niña como ha pasado en el año 2017 que había pronóstico de niña y sin embargo llovió no es tan grave la niña como la del año pasado o sea la probabilidad del año pasado de niña era casi del 75% y ahora de casi el 60% por lo cual algunos factores por ahí ayudan a que en Argentina no sea tan severo el tema climático pero por supuesto es mes a mes acá largo plazo son dos meses no dos años bien ya había hablado más o menos de la relación vaca-ternero y la siguiente consulta es ¿en qué porcentaje de estete estamos hoy? básicamente la relación ternero-vaca es la casa de estete y tuvimos como comenté 14.300.000 terneros sobre un stock de 23 millones de vacas lo que da 61 y algo por ciento bastante bajo pensemos que en Estados Unidos ese número es cercano a 90 87 90 en Australia está entre 75 y 80 y en Uruguay está entre 70 y 75 o sea que hay una brecha por cubrir en eficiencia no solamente comparándose con los líderes en ganadería sino también con algunos de nuestros vecinos buenas tardes Jorge te saludo y sigo buenas tardes buenas tardes Miguel lamento pido disculpas por haber llegado tarde pero bueno estoy escuchando la parte final de Miguel siga 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 qué qué recomiendan para aumentar la productividad qué difícil ¿no? sí pero consultar a los que saben básicamente o sea hoy en día una explotación una explotación ganadera requiere de un veterinario y de un ingeniero agrónomo no es solamente el olfato del productor como podía servir hace algunos años se ha sofisticado bastante sobre todo el tema sanitario hay que cumplir varios requisitos por ejemplo para el mercado chino hay que estar libre de tuberculosis y brucelosis eso hay que controlarlo sino no se puede subir una jaula de vacas para que la faena en con destino china hay varias regulaciones sobre el tema del uso de medicamentos que también tienen que ser asistidos por un profesional sobre todo en el tema reproductivo hay que hacer un control con algún veterinario de que el estado de las vacas y los toros sea el correcto hay que cuidar mucho la alimentación de los animales por más que uno tenga cuidado por todos los aspectos sanitarios si la vaca no come no va a quedar premiada por lo cual el asesoramiento de algún técnico del INTA o del ministerio que apoya a los pequeños productores y en el caso de las explotaciones más grandes seguramente cuenten con profesionales dentro de de lo que es la estructura del establecimiento pero que les diga para este tipo de animal para este tipo de zona cuáles son los requerimientos nutricionales y que lo y que apoya al productor con la con la producción de forraje o sea necesita un silaje de sorgo que haga un poquito de sorgo necesita esta pastura o aquella otra yo la verdad soy economista poco los puedo ayudar con esto pero es básicamente manejar los aspectos productivos desde el punto de vista nutricional y sanitario apoyado por profesionales que son los que le van a dar en la tecla para mejorar los índices reproductivos seguramente y también la eficiencia en la conversión de los alimentos en carne perfecto gracias voy a leer un comentario que hicieron Adrián Liza que dice que observa que el stock se mantiene pero se está concentrando en menos productores lamentablemente los productores pequeños están desapareciendo no hay ningún tipo de incentivo para productores en más últimamente las medidas desalientan a la producción y bueno y dice no podemos darnos el lujo de paginar hembras de 280 kilos es un comentario sí es un proceso que es innegable que es así se dan muchas ramas de la economía no solamente un problema de la ganadería bovina sino muchos sectores económicos no solamente en la Argentina sino en varios países del mundo donde el pequeño productor si no tiene el apoyo del Estado difícilmente pueda competir con los de mayor escala las economías de escala están presentes en todos los procesos productivos y hay aspectos a cuidar de la pequeña producción como el arraigo como la pertenencia a la tierra en mantener poblado el interior productivo que también corresponde tomarlo como una política de Estado a nivel nacional y provincial para que dé el apoyo necesario a estos productores para que puedan subsistir y mantener su estilo de vida y las condiciones sociales también que son tan importantes en el interior o sea lo que necesita la Argentina es mandar menos gente al Gran Buenos Aires y mantener condiciones económicas de vida en el interior para poder desarrollar el país de una forma equilibrada Cecilia te quedan más preguntas gracias sigue el comentario en la producción ganadera hay muchos factores que están siendo desatendidos falta de caminos dificultades accesibilidad a los predios es un comentario no más Cecilia justamente vengo yo me demoré y no pude no pude asistir a la charla de Miguel que le voy a adivinar después de grabada este pero vinimos justamente de hacer unos anuncios que tienen mucho que ver con el norte de Santa Fecina donde están los grandes rodeos de cría donde está la mayor concentración de los rodeos de cría que tiene que ver con los bajos medionales con incorporar hectáreas también y hay una inversión en marcha de parte de Nación para obras hídricas 6.000 millones de pesos y de parte de Nación también y provincia algo así como 4.000 millones de pesos en mejoramiento de caminos rutas transversales y evitar anegamientos y completar algunas rutas interprovinciales que hoy por hoy están o sea el trabajo es mucho seguramente insuficiente lo que se hace pero se está encaminando la situación para ir trabajando en el tema de lo que decía que soslayó Miguel digamos de conectividad de brindar las condiciones de vida a la población rural para que no sufra ese arraigo y no tenga que emigrar digamos esto es un trabajo muy fuerte que hay que ir haciendo y la verdad son muchos millones de pesos invertidos en eso con mucho esfuerzo Abel puede hablar también porque Abel está trabajando en caminos de la ruralidad que es otro programa de la provincia en el cual ya son pequeños tramos que asisten a lugares más concentrados donde hay concentración de tambos de producción intensiva de escuelas etcétera ¿no? ¿no? Jorge no no sé si Miguel está todavía ¿me escuchás bien Miguel? Sí, sí lo dejamos Miguel es un comentario el tema cuando mencionaste la caída del precio del cerdo en China ya que lo hace un poco tentador a la producción de cerdo en otros lugares eso no sé si lo podés aclarar un poco porque dadas las inversiones que va a haber en el país Sí, sí el tema en China hubo una explosión de precios lo que ha pasado con los precios del cerdo que han vuelto a la normalidad perdón valían 15 antes de la peste porcina africana y hoy valen 15 de vuelta lo que pasa es que en el medio con la caída de la producción de 20 millones de toneladas y la necesidad de importar cerdo para cubrir ese bache que resultó insuficiente además cualquier importación para cubrir semejante volumen los precios se dispararon hasta 45 lo que te comentaba es que para Europa ese precio no cierra el costo de producción en Europa es más alto que en eso en Estados Unidos tienen la producción mucho más diversificada y están en condiciones de cerrar ese precio el problema que tienen Estados Unidos son aranceles retaliatorios por la famosa guerra comercial entre Trump y Xi Jinping que tienen que pagar aranceles más de un 30% por la carne de cerdo cuando Europa paga 12 el tema ahí con Estados Unidos es más de política al alto nivel y comercial que otra cosa pero Estados Unidos es súper eficiente en la producción de cerdo y pensemos que los 15 Remenbí son 2 dólares 50 2 dólares 50 tomando el oficial acá estamos hablando de 100 250 pesos más o menos 250 pesos eso sería el precio al cual habría que llegar arancel incluido para ser competitivo en China hablar de 250 pesos la carne de cerdo para nosotros es un buen precio creo que estamos por debajo de ese precio actualmente en la Argentina aunque no tengo el dato último pero tomando como referencia el bovino que está aproximadamente 300 330 el cerdo debería estar por debajo de ese valor no sé Jorge si tenés algún dato de precio del cerdo acá en Argentina últimamente no lo revisé pero 250 parece un precio consistente con los costos de producción nuestros está por debajo de ese valor el caso del cerdo por eso es que lentamente muy lentamente viene creciendo el consumo per cápita de carne de cerdo y nos estamos acercando a una matriz de proteínas más parecida a la del resto del mundo digamos donde dominan el cerdo y el pollo por una cuestión muy lógica que es la conversión o sea estamos en los cerdos trabajando bueno si incluimos la cerda estamos entre y medio a uno pero hay ya en el engorde propiamente dicho estamos hablando de 2,8 a 3 kilos de alimento por kilo producido lo cual está muy bueno digamos y eso genera que yo en el cerdo en el caso de la exportación veo oportunidades pero oportunidades puntuales yo veo una gran oportunidad de crecimiento en la producción y consumo dentro del mercado interno liberando excedentes de exportación para la carne bovina y cambiando un poco la matriz que ya lo habrás nombrado vos pero bueno que viene cambiando la matriz y el cerdo no viene creciendo al ritmo que yo quisiera pero viene creciendo desde los 3 kilos que eran en el año 2000 y pico estamos de carne fresca hoy estamos en 16 kilos una cosa así bastante y más también razonable sí porque hay una parte de informal que no la tenemos en el además tenés todavía una parte de importado que es consumo exactamente lo que va lo que ustedes ven en la propaganda de este en los supermercados este bondió la congelada es bondió la brasilera directamente ahí leo en el chat que dice los programas incentivos crédito todo para aumentar la producción pero si no hay mercados no se puede producir yo no sé si ustedes escucharon lo que dijo Miguel que este año vamos a estar alrededor de las 800.000 toneladas de exportación son cantidades superiores a la del año 2017 parecidas a la de 2018 parecidas a la del 2019 y un poquito inferiores a la del año 2020 los mercados están están ávidos pero también los mercados están muy volátiles en algún momento suben y en un momento bajan China por ejemplo no sé si lo contaste Miguel pero China en este momento está con un mercado que estaba mucho más afirmado hace un mes ahora viene descendiendo viene bajando los precios y si la cosa se complica mucho abren los canales grises los canales grises son canales informales de ingreso de carne ¿no? no sé si lo contaste a eso de los canales si no y otro problema grande comenté es que hoy la naviera te come una tonelada de las 27 que lleva el contenedor si hoy por la falta de contenedores y lamentablemente China al tener estos problemas de COVID en los puertos con estrictos controles ha ralentizado mucho el movimiento de contenedores y está la cantidad de contenedores que mueve China que impactó a nivel mundial de que no se consiguen contenedores para trasladar la mercadería esto parece una historia de película pero es así incluso viendo esta situación de COVID y como hay una empresa naviera una de las más grandes que es Ambursut este que anunció que este año que pasa que está yendo no iba a incorporar contenedores porque en realidad después de esos contenedores le iban a quedar de sobra y era un gasto innecesario o sea estamos teniendo problemas de cantidad de forma de transportarlo o sea parece mentira pero el COVID impacta de formas muy muy diferentes en todos lados si además tenés las demoras en entrada y salida de China y en California que son las principales rutas de los contenedores refrigerados que hace que las navieras decidan cancelar la ruta de Sudamérica a China porque es mucho más rentable que el barco vaya y vuelva de California a pesar de la espera que venga hasta acá para el sur y volver para el norte si y en otros casos muchas veces llega hasta el puerto de Santos en Brasil y pega la vuelta directamente para ahorrar tiempo llenan el barco en Brasil y a nosotros nos quedamos mirando el cielo pero bueno lamentablemente es lo que ocurre también debo reconocer nosotros somos bastante incontentes con el tema de las cargas entonces por ahí ellos tienen que volver al puerto de Santos a terminar o cubrir o completar la carga eso es uno de los problemas que se está presentando el caso más común es lo que decía Miguel la ruta corta entre la costa oeste Estados Unidos y China que se han recompuesto las relaciones de venta de carne por lo menos cerdo se está vendiendo mucho y carne bovina están liderando la carne bovina enfriada además alto valor le están quitando lugar a los australianos que los australianos están con una etapa de crecimiento más las frutas y verduras de California que son 20 veces la carne bien en el chat ¿no sería conveniente vender carnes de cortes de novillos a la RPC? ¿no sería más rentable en forma estructural? sí es mucho más rentable lo que pasa es que es un mercado Miguel lo conoce que tenemos que entrar es un mercado en el cual la carne argentina sus bondades la bondad de la carne argentina de las pampas y de todo esto no está hay que hacer una fuerte el instituto de promoción de carne vacuna viene haciendo un fuerte esfuerzo en promoción de las carnes argentinas lo mismo le pasa a Uruguay ahí lo que se conoce es la carne australiana y la carne americana como de alta calidad el guayú se vende si no es japonés es el guayú australiano y ahora va a empezar el guayú americano o sea estamos hablando de un mercado de las carnes enfriadas de alto valor Estados Unidos está en un promedio de los cortes animal de alrededor de 9 mil dólares 8 o 9 mil dólares el último informe es tuyo Miguel creo que lo nombraste el enfriado de Estados Unidos a China está arriba de 13 mil ya como una Hilton bueno como una cota Hilton imagínense que no tiene límite aparte porque eso no hay cuota no hay nada o sea está ingresando y el consumidor está dispuesto a pagarlo nosotros para entrar en ese mercado nos va a costar años de esfuerzo para poder colocar ese producto y algunas veces ese producto hay que colocarlo a pérdida para poder ganar el mercado o para poder tener un pedacito del mercado ah perdón y me olvidé una cosa en ese mercado las mejores cualidades son carnes enfriadas tengan en cuenta ustedes que los australianos están en 15 días en China y los americanos están en 20 días nosotros para poder llegar a estar en 30 días en China tenemos que salir por puertos del pacífico o sea hacer un acuerdo con Chile salir por Oblaparaíso o por Iquique si queremos dar la vuelta tenemos al menos 45 a 50 días no podemos mandar carne enfriada por lo tanto tenemos que mandar carne congelada por lo tanto la cualidad de la carne enfriada de mejor característica como es la que va a Europa o la que va a Estados Unidos a China no la podemos obtener si no tenemos una vía lamentablemente la geografía nos juega en contra allí si ahora con las demoras hasta 14 semanas se están tardando por encima no sé por qué los chinos van por Ciudad del Cabo y no van por Cabo de Horna si exacto las rutas marítimas son por Ciudad del Cabo y dan la vuelta allá por Singapur bueno después hay otros comentarios de la importancia del avigiato y los hechos de seguridad en el ámbito rural y de la importancia de la carga impositiva en los criadores bueno respecto de la carga impositiva no soy especialista de respecto del avigiato el otro día no me acuerdo hace una semana atrás tuvimos una reunión del Consejo Federal Agropecuario donde estaban representadas todas las provincias y el Consejo Federal de Seguridad donde estaban representadas todas las fuerzas federales y provinciales y bueno ahí estamos delineando o están delineando los gobiernos provinciales con dirigidos por Nación por supuesto por el Ministerio de Agricultura y Canadería y el Ministerio de Seguridad estaba presente el Ministro Basterri la Ministra Frederic un plan de control de avigiato sí sí nosotros en Santa Fe algo estamos haciendo Abel está trabajando muy duro con el tema de la digitalización de las marcas y señales va a ser mucho más fácil el trámite de renovación de las marcas y también va a ser mucho más fácil por parte de la policía el control de las marcas este que van a estar digitalizadas o sea esto va a ser mucho más fácil por supuesto el avigiato no se va a terminar nunca porque el delito nunca descansa pero lo que nosotros intentamos es llegar a un a una situación de minimizar o de bajar al mínimo a su mínima expresión al delito rural para eso necesitamos mucha acción policial pero también muchos necesitamos mucha acción acción de la comunidad también y por supuesto las fuerzas de seguridad que tienen que estar trabajando correctamente digamos bueno bueno esas serían las preguntas que es ahora bueno Jorge yo no sé si Miguel quedó bueno muchas gracias Miguel la verdad que como siempre no te pude escuchar pero bueno voy a mirar la grabación pero me imagino lo que dijiste este espero que todos hayan podido seguirle el tren porque Miguel habla sin sin este powerpoint y directamente es una máquina de hablar este lo conozco de muchos años de cuando teníamos el pelo oscuro los dos este así que pero bueno es santafesino es de Rosario es egresado de la Universidad Nacional de Rosario así que este y gracias a Dios tiene la posibilidad de recorrer el mundo con los especialistas en economía agropecuaria para para entender mejor cómo es esto de las carnes y es una de las personas más experimentadas de Argentina muchas gracias Miguel muchas gracias a todos los asistentes por haber por haber venido por haber estado por haber venido van a estar el video va a estar disponible muy probablemente en el canal de la provincia a través de YouTube este no sé Cecilia si eso ya está armado pero bueno en los poquitos días lo vamos a tener y y bueno y vamos a a seguir con este ciclo de charlas la semana que viene que Cecilia va a dar las primicias eso el próximo el próximo jueves el ingeniero Pablo Catani va a hablar de forrajes en el norte de Santa Fe con qué para qué y para qué así que bueno quedan todos invitados para el próximo jueves el próximo jueves el próximo jueves Gracias por ver el video